Esto es Roblox pero hoy pasaremos de ser el jugador más lento de todo el juego a ser literalmente el más rápido de todo Roblox Esto es Sonic Speed Simulator Bueno chicos ya estamos por aquí en Roblox y como estáis viendo voy a empezar siendo el más lento de todo el servidor Fijaos los pasos que doy que soy súper súper lento Así que chicos si no me equivoco creo que tengo que empezar, bueno mirar ahí donde pone pasos Veis que llevo 57, 58, 59, 60 pasos Supongo que a medida que subo de nivel cada vez seré más rápido Tenemos que coger esta experiencia de aquí para ser todavía más y más rápido Sigo avanzando porque veo que soy demasiado lento todavía Y veo que puedo pegar saltos y convertirme en bola como Sonic ¿no? A ver, mira, 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 llevamos 100 pasos Soy demasiado lento todavía chicos, tenemos que seguir pillando moneditas Ese va mucho más rápido que yo tío Venga, venga, ah mira, mira, ya soy un poquito más rápido Mira, mira, mira esto, mira esto Si conseguimos la tarjeta de Sonic nos podemos convertir en Sonic Está ahí arriba la tarjeta Vale, hay que pillar eso Acaba de pasarme un Sonic literalmente volando por el lado mío Vale chicos, esto de aquí es para comprar mascotas A ver, no, 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 no Robux ya de buena mañana no Vale, vamos avanzando Voy muy lento todavía, eh Nivel 3 somos Oye, mirad los gráficos que tiene este juego ¿no? Vaya texturitas ¿no? ¡Dios! ¡Qué buenos los gráficos! Seguimos pillando esto Subimos de nivel, nivel 4 Estoy empezando a ir bastante más rápido Tengo un cofre aquí para abrir, ¿esto para qué es? ¡Uy! 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 Han tocado monedas En la tienda ¿qué podemos comprar? Podemos comprar... Anillas no voy a comprar Sí que puedo comprar triple experiencia y triple de anillos Vale, vamos a comprar triple experiencia, va Compramos triple experiencia Y compramos triple anillo, va Perfecto Tenemos 30 minutos Ok Sí que es verdad que ahora cada vez voy más rápido Y subo mucho más rápido de nivel ¡Subimos de nivel! ¡Vamos! ¿Qué hay ahí, chavales? ¿What? ¿Dónde voy? ¿Qué es esto? No He vuelto para atrás ¡Vamos! Subimos al nivel 7 Nice, 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 nice Que con este botón puedo cargar una habilidad especial ¡Ay! Pero voy bastante lentito Aquí me convierto como en Sonic Y 3, 2, 1, lo suelto Ah, pensé que iba a avanzar bastante más Pillamos más moneditas ¡Mira, mira! Un looping aquí ¡Vamos! ¿No puedo hacer el looping todavía? Eso quiere decir que necesitamos coger más y más experiencia Desde pequeñito Sonic ha sido uno de mis juegos favoritos Y la verdad, tenerlo en Roblox y en esta calidad gráfica me parece brutal Vale, voy a pillar todo esto Y voy a ir a por la tarjeta de Sonic que la tenemos ahí arriba ¿Lo veis? ¿Veis la tarjeta de Sonic que está ahí arriba? ¿Cómo puedo subir ahí arriba por la tarjeta de Sonic? ¡Ah! ¡Tengo que hacer el looping este! Voy a ver si puedo hacerlo Vale, subo niveles Por aquí vamos al looping Y podremos pillar la tarjeta de Sonic ¡Vamos! Hay que hacer ese looping, ¿eh? Si no hago todavía ese looping He fracasado ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No puedo hacer el looping todavía Pillamos moneditas de estas Más, 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 más ¡Mira, mira, mira, mira cuántas skins! Ahora sí que estoy yendo bastante más rápido ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hala, hala! ¡Ese tiene un Sonic rojo! ¡Qué guapo! Chicos, vamos a abrir una mascota A ver qué me toca Algo bueno, por favor ¡Vamos! ¡Algo bueno, por favor! Común Voy a abrir otra, chicos ¡Dame algo bueno, dame algo bueno! ¡Otro común! Vale, aquí en mascotas Me voy a equipar este Y me voy a equipar este Ya que estamos Vale, aquí tenemos las mascotitas Por cierto, poco se habla de que soy nivel 16 ya, ¿eh? Para avanzar al mundo 2 Me pide ser nivel 25 ¿Esto para qué es, tío? Vale ¡Ah! Esto es como un parkour Saltamos Bueno Vale, cuidado ¿Vale? ¿Vale? Nice Ahí tengo que tocar algo aquí, ¿no? Perfecto Me he pasado la lobby 1 No paro Esto es un no parar, ¿eh, chicos? ¡Mira, mira, 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 mira! Vale, aquí hay algo ¡Hala, hala! ¡Qué rápido voy! ¿Qué es esto? Tengo que tocarlo o algo Ah, hay que encontrar 25 ¡Ese es el malo malo, ¿no? Del Sonic ¡Vale, chicos! ¡Sí que voy muy rápido! Hay una carrera Ah, ¿puedo hacer carreras? Vale, estoy en una carrera contra un Sonic Me va a reventar ¡Vamos! ¡Pero si va muchísimo más rápido que yo! Vale, hay que subir por aquí Creo que por aquí no es Hemos perdido La idea para pasarse los loopings Si no me equivoco, chicos Es no frenarse Si yo no me freno Aparte de subir de nivel Me voy a pasar el looping Y me voy a convertir en Sonic ¡Vale! Looping completado ¡Genial! ¡Otro, otro looping! ¡Otro looping! ¡Vamos! No puedo frenarme para nada ¡Mira eso, mira eso! ¡Madre mía, qué rápido soy! Sonic, 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 Sonic No puede ser, tío No sé cómo hacerlo, tío ¿Máximo nivel? ¿Máximo nivel alcanzado? No, increíble Vale, chicos No sé qué he hecho Pero he vuelto al nivel 1 He tocado algo Y he vuelto al nivel 1 No entiendo nada Vamos a meternos aquí A ver, ¿esto qué es? Esto es otro parkour, eh A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer ahí? Darle a la E ¡Ah! Al de saltar Vale, vale, vale Entiendo cómo funciona Vale, tengo que hacer así ¡Nice! Nos vamos Vamos, creative ¡Corre, corre, corre! Vale, aquí en esta ciudad No nos hemos metido ¡Hola, hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? Mira, mira Parece que está haciendo skate He subido bastante de nivel En este mundo Mira, 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 mira ¿Qué hay dentro que hay, chicos? ¿Qué es esto, bro? What the fuck ¿Y esa skin de Sonic? Esto no será una carrera Contra ese peavo, ¿no? Eh, es imposible que le pille, bro Supongo que esto Te da experiencia, ¿no? Pero claro, con todo esto Ganamos un montón de cositas, eh ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! ¡Brutal, brutal, brutal! ¿Pero qué pasada? No, me ha ganado Vale, hemos subido mucho de nivel, chicos Y ya lo tengo claro En cómo se hace Para pillar la tarjeta Hay que deslizar por la barra esa Es por aquí, chicos ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Era sí! No me lo puedo creer Tengo la tarjeta de Sonic Solo teníamos que rebotar aquí No me lo puedo creer ¡Vamos! Llegó el momento, chicos Nos despedimos de la skin de Creative Y tenemos, chicos La skin de Sonic ¡Let's go! Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Ahora con esto sí que tenemos que ser los más rápidos Bueno, bueno Hacemos el looping Con esto ya somos los más rápidos de todo el servidor, eh Deberíamos Vale, vamos a abrir más mascotitas de estas Vale, común Vamos a abrir tres Venga, va Dame algo bueno Vale, me gusta Estamos gastando aritos, eh Aritos estos del Sonic Esta nos da cinco Esta me da cuatro Y esta me da dos Así que llegó el momento de ir al mundo número dos El mundo número dos Ojito Porque vamos a tener aquí un montón de cositas diferentes Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, nice, nice Nivel cincuenta de nuevo, chicos Vale, me uno la carrera A ver si esta vez sí gano la carrera, chicos ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Voy súper rápido ¡Cuánto! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿He ganado ya? ¡He quedado un segundo! ¿Cómo puede ser? Voy a traijardear a muerte ¿Podemos pasar al mundo tres? No, todavía no Mirad la de pasos que llevo, eh Llevo veinte mil y he empezado con cero, eh Avanzamos Mirad este que lentito va, chicos Este acaba de empezar a jugar fijo, eh Vale, esta vez sí que voy a jugar una carrera contra uno, chicos Ahí lo veis Cuatro Tres Dos Uno Vamos a ver quién gana ¡Hostia, tú! ¡Qué humillada! Es que no sé ni dónde está él Perfecto ¡Let's go! Creative Sergi en primer lugar ¡Gigis! No, voy exageradamente rápido, eh ¡Uh! No me lo puedo creer Que le he pillado inversa, bro Chicos, el objetivo de este mundo Será encontrar la tarjeta del siguiente personaje Vale, ¿Dónde está la siguiente tarjeta, bro? No, no la veo La siguiente tarjeta no la veo Vale, sí La veo justo ahí, chicos Ahí está la segunda tarjeta Esto me lo llevo ya que estoy Es aquí, chicos Saltamos ¡Vamos! ¡Sí! No, he fallado Hay que hacerlo bien Vamos, 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 vamos Sube, 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 sube ¡Lo tenemos! ¡Chicos! Mirad, aquí lo tenemos ¡Let's go! Este va literalmente volando Vale, vamos a ver qué nos toca en este huevo, por favor Tiene que ser algo bueno No, experiencia Vamos a intentar, chicos Activar la triple experiencia ¿Qué? Activado ¡Mirad qué rápido subo de nivel! ¡Es brutal! Hay que pasar al siguiente nivel, chicos Vale, me dan 14.000 Te dan un nuevo nivel máximo que sería el 100 Y otro... Ok, perfecto Lo pillamos ¡Y ahora somos lentísimos de nuevo! ¡Mirad qué lento voy, chicos! ¡No puede ser! Vamos, vamos, vamos Voy muy lento de nuevo Y lo mejor de todo esto, chicos Es que ya podemos irnos al mundo número 3 Vale, vamos a ver en qué consiste este mundo Pero mirad lo rápido que subo de nivel en este mundo, chicos Avanzo, avanzo, avanzo por aquí mucho Chicos, a medida que vamos subiendo de prestigio Conseguimos una nueva velocidad máxima Voy demasiado rápido ¡Madre mía! ¿Y ahora si me pongo mi skin? ¿Seré más lentito? ¡Mira, mira, 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 mira el creative! ¡Dios! No puedo ni pillar más, chavales ¡A puntito de llegar al nivel 100 otra vez! Vale, vale Esa, 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 esa Ese looping me costaba ¡Ese looping! ¡Dios! No me lo puedo creer Me lo voy a pasar otra vez ¡Cuatro, cuatro, 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 cuatro! No está en cámara rápida, chicos Os lo juro, ¿eh? ¡Mira! ¡No! ¡Que soy demasiado rápido! ¡Miren eso! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? Acabo de encontrar un sitio secreto aquí arriba, chicos ¡Ja, ja, ja! Una mascotita ahora me dan O sea, mirad lo alto que estoy Todo gracias a mi velocidad ¡Nivel 100! Increíble, chicos ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Y bueno, chicos Hemos alcanzado el nivel máximo, gente Espero que os haya gustado Si queréis una segunda parte Consiguiendo más skins Y más velocidad en este juego No olvides suscribirte Y dejar un like, chicos Yo me lo he pasado genial Esto es Roblox de Creative Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!